Yo tenía mi vida linda, noche y día que me quería Ay, qué tanto que me quería, en su bracito yo dormía En su bracito yo dormía Yo recuerdo de vida linda, el cariño que me tenía Ay, qué tanto que me quería, no comía ni no dormía No comía ni no dormía Yo recuerdo de vida linda, el cariño que me tenía Ay, qué tanto que me quería, no comía ni no dormía No comía ni no dormía Si me quieres vida linda, yo también te amaré Córrales pues que me vayas, siempre te recordaré Si me quieres vida linda, yo también te amaré Córrales pues que me vayas, siempre te recordaré Córrales pues que me vayas, siempre te recordaré Dime qué quieres vida linda, yo también te amaré Córrales pues que me vayas, siempre te recordaré Así, así, y el Vito Burda con esa guitarra Baila, baila, merado Figueroa por Banda Marca Córrales pues que me vayas, siempre te recordaré